Yo no tengo nada que ver con la desaparición de Gladys. Pero ayer hicieron una denuncia a la comisaría. ¿Y se puede saber quién me denunció? Quien sentó la denuncia fue la señorita Teresa Coyazos Camacho. ¡Permiso! ¡Señoras policías! ¡Detengan a esta mujer! ¡Ella es la única culpable! Por favor, Teresa, ¿qué cosa te dice? ¿Dónde está la Gladys? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde? Él no creo que la policía haya caído en el juego de esta gente. ¿Juego? ¡Yo te voy a mostrar lo que es un juego! ¡Por favor! ¡Si nos calmamos un poco! Señor, usted no puede venir a buscarme porque una loca me denunció. ¿Loca? No, yo no estoy loca. ¡Yo estoy loca! ¡Loca, loca, loca! Ustedes están viendo cómo esta gente me está agrediendo. Yo no he hecho nada. ¿Nada? Solo te demoraste en deshacerte de la Gladys. Vi, vi tus intenciones del primer día en que la Gladys apareció con su barriguita. Tú querías hacerle daño, pero no creíamos que fueses tan idiota como para hacerle daño, sabiendo que todos nos íbamos a dar cuenta que tú eres la culpable. ¡Culpable! ¿Dónde está la Gladys? ¿Cómo puedo saber algo que no hice? ¡Miente! Esa mujer está mintiendo. Ella es una desgraciada que ya estuvo presa por intento de asesinato. Estuve encarcelada injustamente. ¡Mentira! ¡Tú le disparaste a Peter! Se probó mi inocencia. ¡Por favor! Señora Francesca, no se meta. ¡Claro que me voy a meter y voy a usar todas mis influencias para que esta vez no pueda salir de la cárcel! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Ahora sí! Llévensela y enciérrenla en una mazmorra horrible y putrefacta como su alma. Así es. Nosotros no hemos venido a arrestar a nadie, señora. ¿Qué? Solo queremos corroborar algunos datos que están en la denuncia. ¿Pero acaso no es su obligación arrestar a los criminales? Señora, ¿con qué pruebas? ¿Pruebas? ¿Qué mayor prueba? Esta mujer odia a mi amiga la Gladys porque ella tiene en su vientre a una guaguita de su novio. ¡Ella es la culpable! ¡Contrólase! ¿Qué está pasando acá? Miguel Ignacio, esta gente ha dicho que yo... ¿Tienen alguna orden en su contra? No. Entonces regresen cuando tengan pruebas. Sí que pueden conseguir pruebas contra mi novia. ¡Papá, por favor! ¡Esta mujer te está engañando! Miguel Ignacio, ¿no te importa saber dónde está la Gladys y tu hijo? Por supuesto que me importa. Pero no por eso voy a permitir que traten mal a Claudia. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué le pasa a Miguel Ignacio? ¡A Gladys! Ella está fingiendo. ¡Está fingiendo! Lo sé, me doy cuenta porque yo soy actriz. Sí, pero tampoco podemos descartar completamente el hecho de que Claudia sea inocente. ¡Más que...! No, 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 pues Charito. ¿Por qué siempre tienes que estar pensando lo bueno de toda la gente? Pero Pepe... Charito siempre ha sido así y nunca va a cambiar. Ay, Luchita, por lo menos tú me entiendes. Ah, sí. El problema es que mi papá le cree todo. Sí, así como la Grace creyó que tu relación con ella era en serio. Ay, permiso. Pero hay que decir la verdad. Ya, por Dios. Y la actitud de Miguel Ignacio, no se metan con mi novia en la asesina. Claudia es culpable. No, mi amor, tranquilo. Pues no, no, no me malogres el momento. Mi papá la sigue defendiendo. Ya le lavaron el cerebro, pues. Pero ¿dónde está la Gladys? Ese es el problema. ¿Cómo la policía va a dar un buen sistema? ¿Qué no hemos hablado? ¡Suscríbete al canal!